¡Coco loco eres tú! ¡Coco loco! ¡Estás volviendo loco! ¡Coco loco! ¡Pero qué pasa loco! ¡Contrólate muchacho! ¡Esa niña no es pa' ti! ¡Ni pa' mí! ¡Ni pa' ti! ¡Ni pa' mí sí! Es carismático, desenfadado, bromista y nadie de sus compañeros se salva de sus travesuras. Estamos hablando de Juan Manuel Vargas o simplemente el loco. Quizás el más querido de la afición no solo por su buen desempeño en la selección sino también por su personalidad. Una de sus últimas víctimas fue Jefferson Farfán. El loco aprovechó que la foquita estaba distraído firmando autógrafos y dando entrevistas en Navidena cuando sigiloso se le acercó y sin pensarlo dos veces le bajó el short dejando la estrella del chalque en calzoncillos. No hay un día en la selección que Vargas no haga locura. Es el encargado de mantener al grupo de buen ánimo con miras a los encuentros por las clasificatorias. Les cuenta chistes en los entrenamientos y antes de los partidos. Casi siempre está al acecho esperando alguna distracción de cualquiera para hacer de las suyas. Advíncula es uno de los que él llama su lorna. Siempre trata de tumbarlo o de agarrarlo a cocachos. Pero nadie se salva ni el mudo Alberto Rodríguez a quien le quiso dar martillazos en la rodilla para comprobar que realmente estaba lesionado. Los arqueros también son sus víctimas. Don Diego Peni puso en práctica una nueva estrategia para patear penales. No le importa si está en el Perú o en el extranjero. Igual busca cualquier ocasión para salirse del libreto tal como ocurrió tras el partido que nuestra selección derrotó a Paraguay por 2 a 0 en Lima. Se sacó el short delante de las cámaras y ante miles de aficionados para regalárselo a un hincha. Algo similar hizo en Italia donde no le importó quedarse en calzoncillos para regalar su camiseta y short a los hinchas de la Fiorentina tras un partido. Es desprejuiciado y no le importa quedarse sin ropa pese a que asegura que no le gusta su cuerpo. En la pasada Copa América de Argentina también se robó todas las miradas. Durante el reconocimiento del estadio Malvinas se animó a realizar unos fases de baile con Paolo Guerrero. Además, se puso a bailar la Macarena en medio del campo de juego ante la mirada de sus compañeros. Las celebraciones de sus goles también son impredecibles. Los hinchas del Catania a su ex equipo en Italia aún recuerdan cuando Loco le estampó un beso en la boca a su compañero para celebrar un gol. Una apuesta que cada vez que él hacía un gol o yo o sea, él me venía pero ya medio que cuando ya comenzó a salir en Perú y comenzaron a mandarme ya medio que ya yo quería parar porque decía no, van a pensar que no es cabrón decía yo. Y cada vez que eso no hacía un gol yo le decía ahorita yo decía no, que no hagan un gol para que no venga a dar un beso. Cada vez que hacía un gol venía y me daba un beso. Pero quien más ha sufrido de los arranques de Vargas es Paolo Guerrero aún se mantiene en la retina de los hinchas cuando Loco tomó un micrófono para golpear al goleador del Hamburgo luego que anotara el segundo tanto a Paraguay en la primera fecha de la clasificatoria. Lo que más le encanta es agarrarlo a Cocacho pero así como expresa alegría también es temperamental con el rival no arruga con nadie y hasta provoca para que los expulsen tal como ocurrió con el jugador uruguayo Diego Godín a quien hizo que el árbitro le sacara la tarjeta roja y por si fuera poco lo despidió con un beso. Cuando está molesto también tiene respuestas poco esperadas. Vamos a haber perdido ganado pero la actitud nunca la perdimos y nunca bajamos los brazos. ¿Cómo viste Chile? Con los ojos. ¿Cómo viste Chile? Con los ojos. Pero así como le gusta tomar el pelo y hacer bromas también soporta con buen humor cuando lo agarran de punto. ¿Quién fue mejor? ¿Casius Clay o Mohamed Ali? Mohamed. Creo que Mohamed. A ver para Vargas a ver para Vargas Tano. Mohamed porque yo he visto los videos de de Mohamed y me gusta el boxeo a mí y para mí fue Mohamed. Yo les digo como un hombre veterano que Mohamed nació Clay y después la mente que va cambiando lo hizo Mohamed ¿no? Un beso para los dos. Chao. 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 Era una pregunta con Trump para él.